Susana, bueno, como hablábamos con vecinos y vecinas, esto que se ha dado como puntapié inicial que tiene que ver con el mejoramiento, el ingreso y el egreso de uno de los caminos que conducen al balneario de la Boca del Monje, digamos, sobre la gestión de la comuna que siempre ha estado en el ojo de la tormenta de los vecinos y vecinas, ¿cómo se ha actuado y cómo se debe seguir actuando en la gestión? Bueno, esto como ustedes sabrán, nosotros lo primero que tenemos que decir que asumimos el 10 de diciembre, iniciamos la gestión, estamos bastante nuevos en todo esto. Esto tiene que ver con un programa, que es un programa de provincia, que se llama Caminos de la Ruralidad, que el gobierno provincial designó fondos para aquellos caminos que vincularan las poblaciones con algunas producciones, particularmente referidas a la cría de animales, donde la presencia del productor es permanente. Digo, el campo agrícola, cuando llueve la gente, hasta que no deja de llover y se pueda ingresar al campo, en general no se moviliza. Bueno, un poco se trabajó hasta donde pudimos ir conociendo el programa, con este objetivo. De hecho, tenemos aquí atrás la DORA, que es el establecimiento que crían animales y que estaría vinculando a través de este programa. Nosotros, concretamente, cuando llegamos a esta obra, lo que encontramos fue, esta obra se evaluó, primero, el tipo de obra. Se pensó en un ripiado, un ripiado de una cinta, digamos, de 6 metros de ancho, no cubre la totalidad del ancho del camino. Y para eso la provincia designó, en ese momento, 32 millones de pesos. Ese destino era específicamente para materiales e insumos, pero en materiales, lo único que se considera como tal es piedra, suelo, tierra y cal. Son los tres elementos que consideran que son los necesarios para hacer este tipo de obra. Lo que llegó a hacer la gestión anterior fue comprar lo que ellos consideraban, de acuerdo al programa, la cantidad de piedra que se iba a necesitar. Eso se pagó por adelantado en su totalidad y implicó un costo de 23 millones de pesos. Y después, bueno, quedó este remanente de dinero. Nosotros, cuando asumimos, nos encontramos que el programa ya se habían firmado los convenios, se habían hecho las ordenadas. ¿Qué es lo que hicimos con este dinero? Se compraron las alcantarillas, porque cuando uno eleva un camino, obviamente tiene que atender todo lo que sea desagües. Entonces, se compró el material que faltaba, en este caso era tierra, y lo que se hizo también a través de una gestión, que lo pueden ver acá enfrente, es lo que se llama el ochavado, la idea cuál es. Este campo llegaba hasta acá, estos son dos ángulos, no son ángulos rectos, son ángulos bastante cerrados. Y bueno, lo que se planteó por una cuestión de seguridad, que esto también implicó una conversación primero y un acuerdo después con los propietarios de los campos, porque ellos están cediendo parte de su terreno. Esto es lo que está hecho, está la piedra, no está toda la piedra que la gestión pagó, está recién el 30% de la piedra. En fin, ¿qué es lo que pasó? El combustible aumentó notablemente, hubo un rebrote ahí de pandemia. Bueno, hay una cantidad de elementos que hicieron que esto se fuera demorando. Nosotros gestionamos, nos entrevistamos, nos comunicamos con el proveedor, estamos en diálogo permanente, tratando de llegar a buen fin, que el material llegue. Bueno, son tiempos difíciles, sabemos hoy los costos cuáles son. Esto es lo que recibimos y esto es lo que hemos hecho. De hecho, se empezó a enaltar toda esta zona, que es la más compleja, y hay que hacer un alcantarillado, que ya está planificado y aprobado, porque hay que recoger todo el agua que viene de más arriba, se encamina por otra traza, que es paralela a esta, que la verdad es que está muy baja. Acá, o sea, por lo que nos comenta también la gente de Vialidad, tenemos un problema que tiene que ver con las prácticas de muchísimos años. Antiguamente, ¿qué se hacía? Se pasaba la autoniveladora, se arrancaba el suelo, y en realidad lo que hay que hacer es, o sea, se abovedaba, si no se mantiene todo el zanjeo y el alcantarillado, el agua va barriendo todo lo que está arriba. Bueno, esto es un proceso que hizo que se erosione, de tal manera los caminos, y todos los caminos están igual, que si usted transita cualquiera de ellos, va a ver que los campos están un metro, un metro veinte. Yo que nací me crié en monje, me acuerdo que cuando éramos chicos e íbamos a la costa, el camino y la calle estaban a la misma altura, hoy estamos muy debajo. ¿Eso qué significa? Hay que levantar, hay que levantar mucho, poner materia. La otra cuestión es que todas las manos de obra y todo el combustible lo tiene que poner la comuna. Y la verdad que ahí estamos en una compleja situación. A eso te iba a preguntar, Susana, el tema de que uno necesita imperiosamente el respaldo de programas que puedan venir tanto de la provincia como de Nación, porque a las comunas como la de Boca Monja se hace como inviable. Ahora me hablás del combustible justo en esta timba que parece que está, el tema del combustible, ante una realidad escabrosa, que imagino que también es un nuevo desafío o se agrega un nuevo desafío. Bueno, la realidad es que hay una ordenanza de la gestión anterior donde ellos se comprometen a hacer la obra con el recurso humano y con todo lo que implicaba este acuerdo. Estamos muy alejados de la realidad. La gente de acá les puede decir que el equipo que tenemos, los equipos para trabajar son mínimos. Tenemos una motoniveladora que modelo 1963, cuando llegamos a la comuna, estaba rosta, está en condiciones ahora de andar. Son maquinarias grandes, pesadas, mecánicas todavía, no tienen prácticamente hidráulica en su manejo. Nosotros lo vamos a hacer, nuestro compromiso con la comunidad de Monje, hasta la última piedra que se compró se va a colocar, hasta el último esfuerzo que podamos hacer, lo vamos a hacer, pero bueno, también tenemos una realidad económica puntual, es que honestamente es una obra que la comuna sola no la puede afrontar, no va a llevar el doble o el triple de tiempo. Lo que no significa que no vayamos a golpear puertas, estuvimos reunidos con Giorgetti en varias oportunidades, estamos viendo por otros lados la posibilidad de poder contar con más recursos. Provincias aparentemente no hay nada, o al menos nosotros no se nos ha ofrecido esta posibilidad. Viajamos a Nación, viajamos a Buenos Aires, estuvimos en obras públicas, en fin, estamos golpeando todas las puertas porque sabemos de la importancia de este camino, sabemos la preocupación que tiene el vecino, y hay una situación puntual que a nosotros creo que es más preocupante todavía que todo esto, que es la transitabilidad, los días de lluvia. Tenemos chicos que van a la escuela, cuando llueve no pueden salir, tenemos enfermos que no pueden salir en situaciones extremas. De hecho ahora desde la comuna contratamos el servicio de aeroes de emergencia, contamos con un helicóptero que puede venir y rescatar a una persona. Con mucho dolor tenemos que decir, hemos tenido casos de muerte de gente joven que falleció porque no pudo salir, esto es tremendo. Susana, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias.